Tres, dos, están al aire. Muchas gracias, amable diputadas, diputados, buenos días a todas y a todos. Estamos hoy reunidos de manera virtual con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas, así como la de planeación de desarrollo, por lo que solicito al secretario proceda a pasar esa asistencia, misma que se dirigida por el diputado José Luis, integrante de la Comisión de Planación y Desarrollo. Diputado Nazario, estoy aquí presente como secretario de la Comisión de Planación. Muy bien, adelante, nos va a apoyar la diputada Paula Sotio. Gracias, diputado Nazario. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, diputado Nazario Norberto Sánchez. Presente, diputado Nazario. Diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado Eduardo Santillán Pérez. Santillán presente. Diputado Eleazar Rubio Aldarán. Aldarán presente. Diputado Guillermo Lerdo de Tejada. Diputado Jorge Triana Tena. Diputada Leonor Gómez Sotegui. Leonor Gómez Sotegui presente. Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Varela presente, secretaria. Gracias. Diputado Ricardo Ruiz Suárez. Ricardo Ruiz presente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Por la Comisión de Planeación del Desarrollo. Diputado Federico. Diputada secretaria. Diputada secretaria facturó la diputada Evelyn Parra Álvarez. Diputada Evelyn Parra. Por la Comisión de Planeación del Desarrollo. Diputado Federico Dorín Casar. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto presente. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. La de la voz presente. Diputado Alfredo Pérez Paredes. Alfredo Pérez Paredes presente. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Y tres años, ¿no? Marisela Zúñiga presente. Setenta y dos y medio. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Diputada Isabel La Rosales Herrera. Isabel la presente. Adiós de conocimiento. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. Pues Antropología. José Luis Rodríguez Díaz de León presente. Diputada Soto, gracias. Diputado Alberto Martínez Zúrincho. Martínez Zúrincho presente. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María Gabriela Salido Magos. Diputado César Mauricio Garrido López. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Lo escuchamos, pero no ha pasado lista. ¿Podría pasar lista, por favor? Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Estoy en las Juntas Constitucionales. Está pasando lista la de Paula. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. ¿Podría pasar lista, por favor? Presente, presente. ¿Se oye? Sí, diputado, gracias. Presente. Diputado presidente, le informo que tenemos la presencia de siete diputadas y diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de siete de la Comisión de Planeación. Diputado Alfredo Pérez Paredes, lo vi conectado. ¿Está presente, diputado Alfredo? Pasé lista, le dije presente, diputada Paula. No lo escuché, no lo escuché, diputado. No, gracias, discúlpeme. Ok, entonces tenemos la presencia de ocho diputadas y diputados de la Comisión de Planeación. Tenemos quórum, diputado presidente. Gracias, diputado. Ahí solicito y pido de la manera más atenta al diputado José Luis nos apoye para el efecto de que nos den lugar. Ves que esta dictaminación es muy importante para la Ciudad de México. Mañana estaremos pendientes y yo ahorita, en unos segundos, minutos, les pido a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, les voy a mandar la liga para el efecto, cuando ya se envíe, para que se conecten y dictaminemos en la Comisión de Puntos Constitucionales. No sé si algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la voz. Si no hay ningún diputado o diputada que haga uso de la voz, nos estaremos viendo mañana y estamos convocando, y hacemos añadir la convocatoria con veinticuatro horas de anticipación, como lo marca el reglamento, la ley orgánica del Congreso. Muy amables, muchas gracias. Ahorita nos vemos en los reputados. Ahorita nos vemos en la reunión. ¿Sí? Sí.